Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que te amaneció De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy, por ser, día de tu santo, te deseamos felicidades Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy, por ser, día de tu santo, hoy, por ser, día de tu santo, te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya Se me dio Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Y hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con tu carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llevo a querer Si un día se casa Si un día se casa mi niña Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Con quien nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita Con tu carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llevo a querer Mi niña bonita Ay mi niña bonita Ay mi niña bonita Ay 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 Ay